Música de viaje número 29, nombre de la música, Brisa, autor Adén Esta música es ideal para dar un toque energético inspirador a tus proyectos Música de encerramento Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo Les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic Tiene que dar crédito al autor de la música Música de encerramento Música de encerramento Música de encerramento Música de encerramento Música de encerramento